Juicio político contra secretario Mallorcas por crisis migratoria. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hola amigos de Diario Las Américas, ya comienza nuestro noticiero en 90 segundos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes iniciar un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, acusado por los republicanos por su gestión de la frontera sur del país, cuya crisis está afectando a varias ciudades de toda la nación. Hasta finales de enero, el parol humanitario ha beneficiado a más de 357 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, pero la crisis migratoria continúa. El año fiscal 2023 concluyó con 3.2 millones de encuentros de migrantes indocumentados en la frontera, lo que se ha convertido en un tema central en la campaña presidencial 2024. La Unión Europea solicitó la liberación inmediata de la activista Rocío Sanmiguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue detenida por funcionarios del régimen de Maduro el pasado sábado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía e imputada por la presunta Comisión de los Delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y Asociación, entre otros. Jeff Bezos, dueño del gigante Amazon de Ohio, Seattle y convirtió a Miami en su lugar de residencia. Un atractivo fiscal se cuenta entre las motivaciones de la mudanza. El segundo hombre más rico del mundo con una fortuna estimada en 161 mil millones de dólares vino a Florida, pues el estado no tiene impuestos sobre la renta estatal ni gravamen sobre ganancias de capital, lo que podría suponerle un ahorro de unos 600 millones de dólares por la venta de acciones de Amazon. Si desean ampliar estas y otras noticias, adquieran nuestra edición impresa o visiten diariolasamericas.com